Allá en el pesebre Nace Jesús La cuna de pájaros Vierte gran luz Estrellas lejanas Del cielo al mirar Se inclinan osos A su nombre a prestar Pastores del campo Teniendo temor Cercados de luz Y de gran resplandor Acuden deprisa Buscando a Jesús Nacido en pesebre Del mundo la luz Allá en el pesebre Nació el salvado Allá en el pesebre El verdadero Agón por fin Llegó Allá en el pesebre ¡Suscríbete! Allá en el pesebre nació el Salvador Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó Allá en el pesebre el verdadero amor por fin llegó